mi gente bienvenidos a otro vídeo de la casa de los famosos cuatro ya estamos casi en la final pero lupillo sigue vendiéndose las cosas como que él es el mejor y sigue hablando de todos los habitantes de la casa como lo que es rome maripilli paulo preocupan esas personas que le crean a esas personas egoístas o que los dejen cegarse a estas alturas del juego es muy peligroso público por ejemplo grandes ligas de a fulano siendo egoísta y abrirse para el otro lado y juntarse más para el otro lado mi gente para las personas que entienden perfectamente este juego con pocas palabras basta lupillo está intentando de decirle a la gente a las grandes ligas manipulándolo para que no voten por gerardín y para que no voten por alana ya lupillo rivera alexka genesis y la melaza que están un poquito enojados con estas dos mujeres que son gerardín y alana pues solamente porque están hablando con maripilli porque están hablando con rome porque están hablando con paulo están pasando el tiempo porque razón porque alexka las tiene enojadas alexka las tiene ya que no saben qué hacer no quieren estar en el cuarto hago un poco porque alexka las tiene en otro nivel a punto de explotar a lo mejor quieren juntarse para para hacer el juego es difícil para mí como quien dice la mayoría de ellos dicen que yo soy el fuerte estoy más fuerte que todos que hay que buscar la manera como sacarme y por eso es que la gente le llaman soberbio porque él piensa que todo como él quiere que todo lo hacen para destrozarlo a él ellos no están ni pensando en él lo que pasó anoche fue que adana se fue al cuarto fuego porque estaba enojada con alexka y también se enojó con lupillo y se enojó con melaza porque ellos hicieron unos huevos fritos para comer y a ella que es la chef de ellos la que es la sirviente de ellos la que hace todo para ellos se amanece cocinando para ellos ellos ni la invitaron no fueron dignos de decir alana vente con nosotros que te preparamos algo nadie la invitó y por eso es que ella estaba dolida y por eso es que se fue al cuarto fuego no quería ni mirarlo a lo mejor quieren juntarse 5 o 6 y un chingazo voten contra él voten contra él y puede suceder puede pasar de que si nos saquen de la jugada esa estrategia también lupillo piensa de este modo y de esta forma porque él es así como ustedes pueden ver primero se fue tal y que no lo aguantaba después se fue gregorio que no lo soportaba se fue la divasa que tampoco lo soportaba y así fue el traicionó a su cuarto luego se fue ariana luego se fue club y el traicionero fue lupillo ribera que traicionó a todo su cuarto manipuló toda la jugada y hizo todo necesito que mis equipos se pongan muy fuertes que no se confíen ahorita veo la experiencia que ustedes tienen ya y es preocupante a las cosas que están pasando se está volteando el barco aquí en estos últimos días le están dando vuelta al timón un poco otro lado y pues necesito yo ese apoyo me la están volteando le echamos la mano a Rommel le echamos la mano a a Clovis la divasa pues era la divasa tenía fuerza pues Maripili igual a Tali le veníamos echando la mano todos juntos Lupillo sigue sin entender la mitad del juego Tali no necesitaba la fuerza de la grandes ligas porque Tali tenía su propio público y era un público que estaba creciendo semana tras semana se estaba haciendo muy grande por todo el bullying que le han hecho porque la conocen desde las novelas la conocen de otros de otros shows que ella hace ella es una mujer que tenía ya su público entonces le hicieron bullying y más gente la admiraba más gente la apoyaba más gente votaban por ella no tiene que ver nada de la grandes ligas no tiene que ver nada de Lupillo Rivera todo era por ella Tali García que Geraldine se abrió para el otro lado la mano está un poco enojada ahorita ahorita no sé la verdad es que Lupillo Rivera tiene que dejar de pensar que él es el mejor en esa casa porque ni su familia casi lo soporta mucha gente no se llevan con él su soberbia es muy grande él se cree que es el espíritu de la casa que es el alma de la casa y no es así ustedes suscríbase en el canal y sigan votando por Maripilli y Rome y sigan votando por Maripilli en la casa pero